Música Popeye el patriota Música El 4 de julio Música ¡Ey! ¿Qué pasa aquí? Cohete atómico ¿Pero por qué nos quitas la diversión, tío Popeye? Hoy es el 4 de julio Julio Escuchadme, niños Los fuegos artificiales son peligrosos Quiero que tengáis un 4 de julio sano y seguro Eso es todo ¿A quién le interesa ser sano? Sí, ¿y quién quiere estar seguro? Un momento, chavales Vamos a jugar tranquilamente Iré con vosotros Música Sí, ven, tío Popeye Vamos a jugar a béisbol Así me gusta, chicos Vamos allá Preparados para el famoso tiro Atención, ahora Fallaste Venga, busquemos los fuegos artificiales para divertirnos de verdad ¡Atención, ahora! Espera, chavales. Estos perros calientes estarán ladrando dentro de poco. ¡Avispas! ¡Ah! Subid al coche, muchachitos. Vamos a dar una vuelta por el campo. ¡Estupendo, tío Popeye! Entonces subid y vamos. Espero que estéis disfrutando del paisaje. ¡Es precioso! Me han engañado estos pícaros. ¡Menudo par! ¡Apagadlo! ¡La casa! ¡Apagadlo! 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 ¡Estupendo! ¡Apagadlo! ¡Gracias! Chicos, ¡qué divertido! Sí, más seguro que los juegos artilleros. ¡Claro, claro! ¡Toma! Y... ¡toma!